En Twitter, justamente en Twitter por la macroeconomía y la desigualdad económica. En Twitter, a mí que hace circular Hernán Massa, dice En una mesa están sentados un peronista, un indeciso y un macrista. Arriba de la mesa hay 20 galletitas. El macrista agarra 19 galletitas e intenta convencer al indeciso de que el peronista le va a robar la última.